Bueno, creo que nos ha trazado un marco de esta idea que el objetivo de la Comisión es una condición que ya se ha dado en la Constitución Política del Estado, para asegurar que es el tema de derechos. Hablar de la Bolivia posible. Un espacio de opinión, debate y reflexión. Bienvenidos al primer podcast de Hablar de la Bolivia Posible, un proyecto de la agencia de noticias Fides para analizar y reflexionar sobre distintos temas que son relevantes para el país. En esta ocasión nos acompañan la historiadora Sayuri Loza, el abogado Andrés Gutiérrez y el ex miembro del Tribunal de Justicia Indígena Originario Campesino, Samuel Flores. Con ellos, analizaremos el juego de poder al interior del movimiento al socialismo. Te invitamos a seguirnos. ¿Qué tan evidentes son las pugnas de poder al interior del MAS? ¿Cómo estas diferencias afectan al manejo del Estado y cuál es el rol de Evo Morales en este nuevo escenario político? ¿El presidente Luis Arce está en medio de dos polaridades, renovadores y el ala dura? Son algunas preguntas que nos invitan a pensar que el MAS, uno de los partidos hegemónicos de los últimos tiempos, enfrenta a sus propios demonios. La historia ha demostrado que la crisis, el desquebrajamiento de los partidos y la ausencia de liderazgos hacen un clima propicio para la desestabilización política, asegura Loza. Bueno, me preocupa un poco porque históricamente en Bolivia, cuando un gran partido, como el Partido Liberal o el MNR, y en esta oportunidad del MAS, empieza a ver resquebrajarse su estructura, suele resultar, suele generar en momentos de inestabilidad política en el gobierno. Cuando el Partido Liberal cae, hay una serie de conflictos políticos que no dejan gobernar, que han perjudicado muchísimo al país. Y después de la caída del MNR, cuando empieza a ponerse mal, en los 70s, las dictaduras militares llegaron a Bolivia. Gutiérrez complementa aquella afirmación y dice que existe una ausencia de actores políticos de oposición, lo que deja al MAS como el actor principal en la política boliviana, incluso con una polarización interna y con críticas de su propio líder político, Evo Morales. Según el abogado, esto tendría serias consecuencias para la unidad del MAS. Se está desestabilizando una gestión que puede ser contraproducente al mismo MAS. Porque estos desgastes, y lamento decir esto, pero muchas veces en política, aún los confesos de un partido, fanáticos, de votos, son oportunistas. Porque han sido amigos de uno y han sido amigos de otro. Y por qué no desentenderse con uno y entenderse con el otro, y pasado el año, entenderse nuevamente con el otro. Entonces vemos un Evo Morales que viene como una aplanadora, con un montón de fuerza, pero que poco a poco va desgastándose. Evo Morales gobernó el Estado boliviano por casi 14 años, y hoy es el líder político del denominado proceso de cambio. Según Sayuri Loza, Evo no esconde su aspiración por volver al poder, y para ello no le importa opacar la imagen de otros líderes indígenas. Entre los cuales está, por supuesto, Evo, que está tratando de volver a ser quien era. Creo que se extraña a sí mismo, pero ya no es el Evo del 2006 por el que casi todos hemos votado. Y ya no es más el Evo que es ahora. Entonces creo yo que está desesperado, quiere volver, quiere mandar de nuevo. No lo logra y por eso está generando la ruptura dentro de su partido. Pero, ¿esa polaridad al interior del MAS solo le pasará factura al partido de gobierno? Según el abogado, las consecuencias podrían sobrepasar ese círculo político y poner en duda la propia gobernabilidad en el Estado, así como la continuidad del propio MAS. También tenemos en Occidente y a nivel nacional esta polarización del MAS, que el MAS está presente con fuerza en todos los departamentos, y que nos pone en duda la gobernabilidad. Al tener un actor externo que ha sido parte de la creación de este partido y que hoy por hoy se enfrenta al gobierno reclamando tal vez lo que siempre se ha dicho del MAS, que es el instrumento de los pueblos, y al parecer quiere arrogarse esa potestad. Morales aún mantiene buena parte del apoyo de sus bases, y con ello fácilmente tiene las posibilidades de desgastar la gestión de Luis Arce. Aunque para Gutiérrez eso provocaría un daño colateral al MAS, partido que espera llegar bien parado a las elecciones presidenciales de 2025. Esta pelea constante entre el MAS efectivamente nos pone en un escenario donde se debe buscar el diálogo, porque el MAS debe entender de que no solo está perjudicando al país, sino a sí mismo. Si finalmente no le interesa el país y el bienestar común, le interesará su prosecución en el poder, mantener su estructura, no ser un nuevo MNR, porque eso es a lo que apunta. Evo Morales tiene un enorme grupo de gente que lo sigue. Muchos años del poder, mucha experiencia, mucho todavía que hacer. Y Choquehuanca siempre ha tenido también un atractivo dentro del MAS, un atractivo muy particular que siempre ha sido cuestionado por Evo Morales. Uno de los principales puntales del MAS son los movimientos sociales, grupos y organizaciones sindicales que han apoyado el denominado proceso de cambio por cuotas de poder y dádivas. El dirigente indígena Samuel Flores cuestiona esta actitud interesada y argumenta que Bolivia aún mantiene el poder colonial pese a haber tenido un gobierno indígena. de que el poder no se ha perdido, ¿no?, de la colonia. La república lo ha heredado, el poder político dominante y en ese mismo camino caen muchos, yo diría, muchos actores. Yo recuerdo que cuando el MNR estaba en el poder, todos los campesinos eran MNRistas. Ahora llega otro gobierno de otro frente político llamado izquierdista, pero yo diría, no sé cuál de las izquierdas serán. Nuestra gente en el campo y también la ciudad, la clase social media hasta alta, pues por intereses yo diría, se pasan a ser masistas, ¿no? Ante este panorama, ¿cuáles son o serán los efectos que traerá para el país esta lucha interna en el MAS? Para Andrés Gutiérrez, estas pugnas distraen al partido de gobierno y evitan que las autoridades estatales se enfoquen en problemas más serios, como la economía o la lucha contra el narcotráfico. ¿Qué pasa con los planes a largo plazo? Hace mucho tiempo, yo diría desde el 52, que no tenemos un plan, un plan país a largo plazo que sea efectivo. Y estos puntos han sido dejados en la mesa, ¿no? Y no han sido tocados más. Y nos hemos quedado simplemente con esta pugna de poder que desquebraja la institucionalidad y también nos muestra las debilidades. Sayuri Loza va un poco más allá. En su opinión, las pugnas internas en el MAS podrían derivar en un escenario de inestabilidad política para su propio gobierno. Así es, a eso me refería yo cuando decía que hay mucha inestabilidad cuando el partido de gobierno empieza a tener conflictos internos. No pienso que haya golpes de Estado, pero sí este problema, este desequilibrio, ¿no? De llegar a tener... Me acuerdo que en el gobierno de Banzer hubo un problema entre los pitufos y los dinosaurios, que tú te debes acordar, Nancy. Y eso le ha hecho moverse a Banzer que, claro, el hecho de que se enfermara y muriera ya le dio paso a Tuto, pero ¿qué habría pasado? Entonces, el problema de esto es que cada quien va por su lado. Choquehuanca ya está organizando gente para poder encarar las elecciones porque quiere candidatear. Y la gente de Choquehuanca se va con él y no con Arce y son funcionarios públicos. Entonces, un viceministro, un ministro, un secretario empiezan a ponerle trabas al otro, al que está del otro bando, porque Arce también está pensando repostularse. Pienso yo porque está con perfil bajo, está tratando de no mostrar, de no decir nada. Solo paños fríos. Paños fríos. Calladito me veo más bonito, voy a hacer gestión, no me voy a meter con nada. Y lo está haciendo, lo está sobrellevando. Solo sostendrá por los cinco años, no estoy segura. Hablar de la Bolivia posible. Un espacio de opinión, debate y reflexión.